Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Cultura, fogata por un sueño y fiesta del pescador y la familia. Una nueva edición de este evento se realizará en la Villa 7 de marzo, este sábado 3 de febrero. La programación organizada por el Club Social, Deportivo y Cultural, Defensores de la Valisa y la Municipalidad de Patagones, incluye una caminata ecológica, actividades deportivas y degustación de pescado. La Dirección de Cultura Municipal presentará el show de Caja Chica. Deportes, Deportes amplía los cupos para natación. Ante la gran repercusión que tuvo la primera etapa de inscripción, se agregaron nuevos días y horarios para realizar la misma. Estos son los días lunes a jueves, a las 9 y a las 19 horas. Los cupos están destinados a personas de 18 años en adelante. Fiesta de la Soberanía. Hasta el viernes se reciben propuestas de artistas locales para la Fiesta de la Soberanía Patagónica. La Municipalidad de Patagones, en el marco de la organización del tradicional evento, recuerda que se encuentra abierta la convocatoria para los artistas locales que deseen participar. Los interesados deben enviar sus propuestas al mail culturapatagones.gmail.com, incluyendo los datos del artista o la banda, el link de redes sociales y la tarifa que deseen cobrar. La recepción de propuestas será hasta hoy viernes 2 de febrero, sin excepción. Desarrollo Comunitario. Este sábado 3 de febrero se llevarán adelante las actividades denominadas Verano en Carmen de Patagones en la Plaza del Barrio Villalinch. Será a partir de las 18 horas y las mismas incluyen taller de pintura, música, circo, entre otras. Acompañará dicha jornada la Oficina de Empleo, brindando información a la comunidad sobre sus programas. Cultura. La Municipalidad de Patagones, a través de la Dirección de Cultura, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad al Gran Corzo Familiar, un evento que promete diversión para toda la familia. El mismo se llevará a cabo el 3 de febrero bajo el lema Corzo sin Alcohol. El lugar de encuentro será en la calle Comodoro Rivadavia, entre Olivera y 7 de marzo, frente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Clima. Aviso meteorológico a muy corto plazo, afectando parcialmente los partidos de Patagones, Villarino, por ocurrencia de tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Intendencia Ricardo Marino.